El día de hoy se lo voy a diseñar mi universidad a presentarles a dos de nuestros colaboradores. Él es una de nuestras diseñadoras y él es una de nuestras desarrolladoras. Hola, nos podrían hacer una breve introducción de cuál es un hombre que hace nuestro buen diseñador y cuál es el tipo de metodología o tecnología que utilizan para sus proyectos. ¿Cómo te? Hola, mi nombre es Sanminda Singh y soy un diseñador de IOS N01 Synergy. Yo he trabajado con un diseñador desde el último año y soy parte de esta campaña hace 6 meses. Mi trabajo en diseñador de desarrollador de aplicaciones, mi móvil es para Iphone, SDSR, Desde Realizer, Lens Surface, Hasta Actualizer, La Application y Apps2. Gracias. Hola, yo me llamo Shikha Sharma. ¿Qué es el diseñador de IOS N01? Mi trabajo en diseñador de aplicaciones, mobiles, aplicaciones, web y web y iOS? Yo he oído como HTML, Javascript, Motorola y Android. ¿Qué es el diseñador de IOS N01? ¿Qué es el diseñador de IOS N01? de escribir el código uso alta tecnología y matemáticas. Pero los designers crean emociones, intentas, disabasores de la vida, y pensamos en los otros y otros y otros. Y bueno, la pregunta más de aquí. ¿Cuál creen que es el problema entre los desarrolladores y diseñadores? El gran problema empieza cuando el diseñador mock-ups, la aplicación y algunos que son posibles en iOS. Ok, gracias. Y chicas, ¿puedes preguntar cuáles son los dos días que utilizan para hacer todo lo que es el software en diseño de los usuarios? El guano, el diseño, el feria, el diseñador. El verde y el platídeos, imágenes, pudor, peyinas, unabes, responsabellas. El verde y el diseñador para el diseñador. toda la funcionalidad tanto del back office y el front. ¡Gracias!